Este domingo se cumplen 39 años de la muerte, del asesinato, mejor dicho, del cantaductor, compositor e intérprete nacional Víctor Jara. Queremos conversar de su música, su historia y su legado y para eso hemos invitado a Jorge Culón, integrante y fundador de Inti Guimani, compañero también del recordado cantante, quien además hace un año atrás escribió un libro llamado La Sonrisa de Víctor Jara. Buenas noches, Jorge. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, conversábamos por el teléfono en la tarde y primero que nada quiero agradecer por este viaje, en especial que has hecho tú y es en la región de Valparaíso, pero quisiste estar presente también en este día bastante especial, 29 años que se cumplen de... 39. 39, 39 años que se cumplen de la muerte de Víctor. Víctor tenía una canción que se llama Te Recuerdo Amanda. Sí. ¿Cómo recuerdas tú, Víctor? Mira, lo que pasa es que hay una sobreposición, yo tengo una contradicción siempre con la imagen que se tiene de Víctor, lo que ha sido Víctor en estos últimos 39 años respecto del Víctor que yo conocí. Es siempre complicado eso porque hay un recuerdo iconográfico y empieza la gente como él a transformarse como en un símbolo. Y era una persona, sí extraordinaria en la medida también en que todos los seres humanos lo son, con un extraordinario talento, una persona interesantísima, pero al mismo tiempo era una persona normal, era un amigo, era un buen vecino, digamos, era un padre cariñoso, era una persona con la cual uno convivió, tuvo una relación de amistad, entonces a mí me resulta extraño ese transformar a Víctor en un ícono. En tu libro lo mencionas, cuesta diferenciar al Víctor Jara persona, vecino, trabajó con Lointi también, además con Quilapayún, a esta imagen iconográfica, un poco mitificada, de el personaje, que de hecho estamos revisando imágenes. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo mirando para atrás puedes ver tú a la persona que tú conociste, a la figura de, tú ocupas una palabra en especial, esta estatua de granito mencionas? Claro. ¿Qué ha ido Víctor Jara hoy? Claro, que necesariamente el recuerdo mitificado es un monumento, digamos, es un monumento, o es un monumento de repente también a la perfección, o empieza esta especie de beatificación, de santificación de la gente. Y Víctor tenía una cosa fantástica, yo supe cuando lo mataron, supe su edad, por ejemplo. Yo no sabía que era 15 años mayor que yo, nunca pensé que era más de 5, lo veía un poco como mi hermano mayor, así. Entonces establecía una relación con los jóvenes muy pedagógica además, porque siempre como que él preguntaba. Nunca, nosotros trabajamos bastante con él, hicimos, bueno, los últimos discos que él hizo desde el año, fin del 69, 70 hasta el 73. Tuvimos mucho en gira, éramos relativamente vecinos de casa, también vivíamos como a 5 cuadras, ahí cerca de Tomás Moro. Y él nunca impuso nada. Víctor, nosotros éramos un grupo bastante joven en la época y Víctor era un artista muy consagrado. Además, no sólo como cantante que era más nuevo en eso, sino que como un gran director de teatro. Entonces nunca nos impuso nada, siempre como que preguntaba. Tenía esa manera bien particular de hablar, que yo también la menciono en el libro. Decía, oye cabro, no sé qué les parece. Y ese qué les parece era tremendamente estimulante para nosotros. O sea, sacaba mucho, sacaba mucho de nosotros en la... Por ejemplo, recuerdo cuando hicimos el tema de Televisión Nacional, sin ir más lejos. Que llegó un día y nos dijo, cabrón, tenemos que hacer el... Me encargaron que hiciera el tema de... Para el característico de la Televisión Nacional. Imagínate, para nosotros era una cuestión fantástica. Entonces me dijo, yo me imagino así como unas clarinadas. Me imagino como cuando entra el rey. Y me dijo, pa, 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 pa. Ya, pues ahí ya empezó y salió... Charagua. Salió este tema, claro, que además es como el... O sea, si tú le preguntas a cualquier chileno por qué música característica recuerda Televisión Nacional, es ese. A ver si de dirección me pueden acompañar ahí, tocando Charagua, que efectivamente, como dice Jorge, el tema símbolo hace años ya de Televisión Nacional. No hay problema, lo buscan. Tú me decías que Víctor nos representaba un poco la edad que tenía cuando él fallece. A través del Twitter también me corregían hoy día. Cuando a él lo asesinan. Tenía 41 años, ¿cierto? Tenía, sí. 41 años con una vida súper... 41 años porque este año, ahora fines de septiembre... Claro. Cumple 80 años. Hubiera tenido 80 años. 80 años este año, sí. ¿Cuánto pudo haber entregado un hombre así que ya a sus 40 años era cantautor, poeta, dramaturgo, director de obras de teatro? Bueno. Una vida que se trunca... Mira, es que esa es la parte, sí. Es la parte tremenda. Es la parte tremenda porque ya entramos en una especie de ficción, digamos, de imaginar. Pero además era un tipo súper vital y, como te digo, yo estaba convencido que tenía unos 30 años, más o menos alrededor de eso, digamos. Entonces, además era muy... hacía danza, además, entonces estaba muy bien físicamente, bueno, la Joan era... Así que conoce a Joan Harris. Claro. A Joan la conoció, fue alumno de ella. Porque la Joan hacía expresión corporal en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y ahí la conoció. Claro, es un poco difícil imaginarse qué hubiera pasado si Víctor estuviera vivo al día de hoy. No podemos hacer ficción. Creo que... Pero en esos 40 años que se resumen en una cantidad impresionante de obras y obras que han trascendido también, marcando un poco, cómo lo podríamos llamar, la banda sonora de gran parte de Chile. Sí. Mira, en eso tiene una cosa que también tiene Violeta Parra, que musicalmente es muy... los gringos tienen una palabra que es bien precisa, timeless, digamos. Que es música que no tiene época, no tiene tiempo, porque hasta el día de hoy un grupo rockero actual o un grupo vanguardista incluso de música puede tomar la música de Víctor Jara y resiste perfectamente el paso del tiempo. Bueno, han habido nuevas interpretaciones. Muchísimas y siempre interesantes, siempre interesantes. Bueno, pasa también que no era en absoluto banal ni en lo poético ni en lo musical y él se preocupaba mucho de eso. Jorge, ¿qué le deja Víctor Jara a la música chilena? ¿Qué le enseñó a usted el legado de Víctor? Bueno, a nosotros nos enseñó, nos enseñó muchísimo. A nosotros lo primero que nos enseñó, y es bien divertido porque el primer contacto que tuvimos con él nosotros fue antes de trabajar con él, fue por ahí por el año 68. Aquí estábamos preparando un concierto, 68, 69, tal vez yo soy malo para los tiempos precisos. Entonces le pedimos que nos ayudara con lo escénico. Y claro, él era el director de Quilapayun en ese tiempo y Quilapayun era bien impresionante su presencia escénica porque era así como una... Era como una catedral el Quilapayun, así, ¡braa! Una cosa muy impresionante. Yo siempre lo he visto, la puesta en escena de los Quilas con sus ponchos negros, sus barras, algo medio... Bueno, pero eso lo había trabajado también Víctor. Y realmente ver a Quilapayun era impresionante. Era algo casi teatral. Sí, sí, sí. Entonces nosotros un poco teníamos miedo, pero éramos tan desordenados arriba del escenario, nos tropezábamos unos con otros y con los instrumentos. Entonces le pedimos a Víctor ya que nos ordenara un poco. Y para nuestra sorpresa él nos dijo, mire, ustedes son lo que son ustedes y lo que tienen que hacer es tocar cómodo. Entonces vamos a trabajar los movimientos de manera que para ustedes sea como natural moverse en el escenario. Y eso también al final como que lo interiorizamos y nos ha dado también una característica en el escenario al punto que de repente somos un poquitito anárquicos. Porque lo importante es comunicar lo que hacemos musicalmente, digamos, y no estudiarse cada movimiento. Muchas veces eso aparece como muy... Tenía mucho de teatro, bueno, director de teatro. Sí, gran director de teatro. ¿El legado teatral de Víctor? Bueno, el legado teatral de Víctor es importante porque trabajó prácticamente todo lo... Trabajó el género contumbrista mucho. Hizo Ánimas de Día, claro, en fin, La Remolienda. Pero fue un gran director de vanguardia también. Hizo, por ejemplo, Viet Rock. Fue ayudante de dirección en Maratzade, que fueron obras de la super vanguardia que se presentaron en Chile cuando existía una compañía de teatro tan importante como el ITUSCH. Y como el teatro experimental de la Universidad Católica. Hoy se cumplen 39 años de la muerte, Víctor. ¿Cómo te esperas de eso? Y alguien... Mira, imagínate, yo tengo 32 años. Sí. ¿Por qué lo matan? ¿Por qué era necesario eliminar a Víctor Jara? Mira, es una pregunta... Me podría escapar diciéndote que habría que preguntárselo a los que lo mataron. Pero yo me he tratado de responder también esa pregunta. Porque fue una reacción, una reacción rabiosa, una reacción además de mucho miedo y de mucha crueldad. Víctor hizo el servicio militar, por ejemplo. Víctor hizo el servicio militar y agresó del servicio militar como sargento primero, con las mejores calificaciones. Entonces, una persona que había sido leal y había sido miembro del Ejército de Chile es asesinado por oficiales de la misma institución. Yo no sé qué delirio pasaba por la cabeza de esa gente. Qué delirio, qué órdenes tenían, qué se les había dicho, cómo habían sido entrenados. Realmente para mí es una cosa que debiera preocuparnos. O sea, no debiera preocuparnos porque pasó hace casi 40 años. A mí me preocuparía porque de alguna manera, de repente, todos tenemos adentro el virus. Y en determinadas circunstancias puede aparecer. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate, nosotros vivimos exilados 15 años. Yo todavía no me explico por qué. Nadie me ha dado ninguna explicación tampoco, pero hasta el último día, el día que autorizaron el regreso de Luis Corbalán, de Carlos Altamirano, en fin, de como los más terribles, nos autorizaron nuestro regreso. ¿Se podría entender como agitadores políticos? Bueno, claro, si el arte de agitación política... No sé, haciendo una... tratando de responder esta pregunta... ¿Pero qué explica, imagínate a Víctor? Con lo que yo he leído también, también hubo un ensayamiento con el tema de las manos... No, bueno, en realidad hay una leyenda también que no es efectiva que le hayan cortado las manos. Eso no es cierto, digamos, lo torturaron... Sí, 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 lo habían... Pero no es necesario, además de eso, le dieron 43 balazos. Además, por la circunstancia en que murió, no puede haber sido 43 balas de fusil porque lo habrían destrozado. Son por lo menos 40 balas de pistola, y las pistolas las usan los oficiales, no las tropas. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué grado de delirio, fanático, de descontrol puede tener un ser humano para meterle 40 balazos a otro? O entre cuatro, que podemos sumar las balas, hacerlo. ¿En qué está el proceso judicial? Bueno, el proceso que en un momento tuvo peligro de ser archivado, y ahí hubo una reacción muy fuerte por parte especialmente de la fundación de Joan Jara, y Joan Jara quiero decir que hay que reconocer que de estos 80 años de Víctor, 39 son muy importantes también. O sea, Joan es un personaje muy, muy, muy importante en esta historia. Una mujer maravillosa. Pero se movilizó y todo, y se logró finalmente que no se archivara la causa, y que se hiciera nueva diligencia, y esas nuevas diligencias han empezado a dar resultados. Y al día de hoy, ¿no? En este momento... Hace poco, Chilevisión hizo un reportaje bien exceso de... El jueves, Vázquez Plaza, ha pedido interrogar a uno, a un exoficial que estuvo en el Estadio Chile, que reside actualmente en Estados Unidos, Pedro Pablo Barriento, me parece. Y porque hay un par de concriptos que han hablado, digamos, que han... Ahora, es bien curioso y bien potente el silencio que ha habido en Internet. Los sicilianos lo llaman la omertá, el silencio cómplice, digamos. Y durante 39 años ha sido prácticamente imposible, o no se ha hecho lo suficiente, desde luego, por saber quién eran los oficiales que estaban en el Estadio Chile. O sea, es posible que en una cosa tan importante no se sepa, no haya ningún registro. El famoso príncipe, ¿no? El famoso príncipe, sí. De hecho, en Internet si uno busca hay un video de una funa, al final esa persona tampoco era. ¿Es sano, Jorge, hacer ese tipo de cosas con alguien que uno no está muy seguro de repente de quién se está apuntando para el Diego, no? O sea, si tú me preguntas a mí, yo no sé qué es más insano, digamos, pero... No, pero... Sí, sí, desde luego, acusar a una persona inocente, pero esta persona estuvo en el Estadio Chile. Ya. Y tampoco ha colaborado, en lo más mínimo, con la justicia. Algo hay. Claro. Entonces, yo realmente creo que es terrible que se fune alguien inocente. Pero también cuando se hizo una funa, recuerdo yo, hace un tiempo acá frente al hotel militar, a Krasnoff, también se dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo hacen eso? Por lo de Providencia. Claro. Perfecto. No, no, mucho antes. Cuando él dirigía aquí, ya una vez retirado, dirigía el... era el administrador del hotel militar aquí cerca de acá. Ah, claro, sí, sí. Y hicieron una funa ahí y también rajando, estuviera cómo es posible que van a afunar a esta persona y no sé. Hablando de... Yo creo que hay un problema que tenemos que solucionar como sociedad. Hay un problema que tenemos que solucionar como sociedad. Ya está claro que seguir echando basura debajo de la alfombra nos ha descompuesto. La herida se cierra dentro hacia afuera, no se parchan por encima, porque se gangrenan. Y cerrar heridas implica saber la verdad, saber la verdad, que los familiares de quienes sufrieron estas cosas terribles sepan, conozcan y que haya justicia, digamos. Hablando de mitos, entonces ya menciona al Estadio Chile, estadio que hoy se llama Víctor Jara de Borsín. Hay un poema que Víctor parece que escribe dentro del estadio. Ese poema es de él, ¿cierto? Porque estábamos identificando lo de las manos, por ejemplo. No, no, ese poema es de él y lo sacó un abogado que era abogado de la Universidad Técnica hace tiempo, de dentro de un zapato, cuando salió. Es de él y lo escribió él, sí. Tú escribiste un libro. Un librito, digamos. El gran libro de Víctor Jara, el que escribió Joan, en todo caso. Sí, sí, pero Jorge, lo importante de ese libro, lo que más me llamó la atención, por lo menos, es el título. Sí. La sonrisa de Víctor Jara. ¿Por qué lo titulaste así? Porque la característica más impresionante de Víctor era su sonrisa. Y yo también ahí aventuro alguna teoría, digamos, porque es un libro escrito sobre todo con mucho cariño, por él. Y por rescatar, cosa que también ha hecho Joan, no lo terrible de su muerte, que es terrible, sino que el riesgo que hay de que su muerte pase a ser más importante que su vida y que su obra. Pasa. Y sucede, claro. Pasa. Claro. Entonces, esa fue la idea. Víctor era una persona de una sonrisa impresionante, pero yo llegaba a pensar también que la usaba un poco como defensa. Víctor era al final una persona bastante tímida. Y yo creo, de alguna manera, y aventura esa opinión también, que su amor con Joan, que es muy bonito además, es el amor de dos extranjeros en Santiago. Joan es inglesa. Pero él era, él venía de un origen campesino muy humilde, creo que se sentía también extranjero en el medio en que él vivía. Una parte del libro también, recuerdo, tú hablas de los orígenes de Víctor Jara, que al igual que con Violeta Parra comparten esta denominación humilde, pero tú haces una diferencia, a diferencia, por ejemplo, de lo que los norteamericanos hablan, en el self-man, el hombre que se hace a sí mismo, ¿qué nos podrías contar tú, para los que no han leído entonces todavía, qué diferencia hay entre este Víctor Jara, que se va haciendo desde este origen humilde, con una madre también que fallece muy temprano? Bueno, creo que hay una diferencia con Violeta Parra. La familia de Violeta Parra, y por lo tanto de Nicanor y de todo, era una familia de profesores primarios. Y el abuelo de Violeta Parra era un abogado. Claro. Entonces, el caso de Víctor es diferente en eso, porque Víctor era hijo de esta cantora campesina, una mujer extraordinaria, que es Amanda, además, de nombre, y su padre, Manuel, que era un campesino analfabeto. Y bueno, entonces, el Te Recuerdo, Amanda, es un poco una idealización que hace él con los nombres de su padre y de su madre, digamos. Pero su vida fue bastante menos, bastante más fuerte que eso, incluso en términos de la relación con el padre, con esta madre que se reventó prácticamente trabajando por sus hijos. Y Víctor tuvo una sabiduría, porque fíjate que Víctor fue seminarista. Fue seminarista y salió del seminario y se metió a hacer el servicio militar. Entonces buscó, de alguna manera, el amparo de instituciones fuertes, cuando él quedó huérfano, muy joven y... Algo que lo ayudara... Claro, y buscó el amparo de instituciones muy fuertes. Él, su creación, además, está fuertemente permeada de su formación católica. Si tú ves los textos, están llenos de citas religiosas. Si tú ves sus textos, es bien impresionante. Ahora, de una comprensión, además, del cristianismo, bien, súper inteligente también, digamos. O sea, no el discurso que vimos hoy día en el TV, una cosa de elaboración también intelectual muy importante. A mí me llama mucho la atención el... por favor. Sí, no, y te digo, primero entonces, al seminario, en una institución fuerte, la Iglesia Católica después pasó a hacer el servicio militar, donde fue un buen militar. Teníamos una foto... También era una institución fuerte. Si tú publicaste en Twitter de Víctor Jara, mira, ahí está, vestido de militar, esas contradicciones vitales de la vida, ¿no? Sí, y egresó, además, con muy buena calificación y como sargento primero de grado. Instituciones fuertes. Después entró a trabajar a la Universidad de Chile, al coro de la Universidad de Chile primero, y ahí fue... y tuvo esta... tuvo esta... siempre como este respaldo. Fue militante comunista después también. Entonces como que se apegó siempre a instituciones fuertes. De alguna manera, creo, y todo esto son de algunas especulaciones, creo que fue de alguna manera una sabiduría de él también. A mí me lleva mucho el uso del tiempo que tiene Víctor Jara en sus canciones. Mi canción preferida es El Romance de la Navarrao y la Muerte, una canción que no es muy conocida, pero es casi sacado de una obra de teatro, donde va la muerte... Un sueño soñaba anoche, sueñito del alma mía. Entonces va la muerte y le toca a uno, y uno le pide un poco más de plazo, porque se la va a llevar. Bueno, y la canción que estábamos escuchando también, el Te Recuerdo, Amanda, con esa frase de que la vida eterna en cinco minutos... Me llama mucho la atención. Revisaba también tu Twitter y tenía una cierta discusión con un joven de 24 años, pero más allá de eso, de que muestra una escultura, va a dar parte increíble. Para los jóvenes, como ese joven de Twitter, ¿por qué debieran conocer a Víctor Jara? Mira, creo que especialmente este muchacho que decía que encresta es Víctor Jara. Pero, bueno, no es culpa de él tampoco, digamos. Pero esta indiferencia hacia todo, digamos, que a mí me espanta un poco, que afortunadamente los jóvenes en los últimos dos años la han revertido de manera importante. Víctor fue un interesado. Y si creció y salió, y salió de una condición muy complicada para llegar a ser lo que fue, además, Víctor llegó a ser un intelectual refinado sin renegar. Nunca de su origen. Eso es muy interesante. Él nunca renegó de su origen. Yo recuerdo las largas conversaciones durante el gobierno de la Unidad Popular. Él sentía eso como una oportunidad que tenía el pueblo de Chile, así tremenda, pero lo sentía en primera persona. No hacía análisis político así como de afuera. Sentía que... Y trabajó muchísimo durante esos años porque al gobierno de la Unidad Popular le fuera bien. Porque además presentía, y en sus canciones, presentía el drama que significaría que le fuera mal, digamos. El Venceremos lo escribía en tu casa, ¿no? Sí, bueno, él colaboró con otra gente en el texto. Lo que pasa es que Sergio Ortega hizo el Venceremos ahí en el piano de mi casa. Teníamos una reunión para hacer, porque había que hacer el himno de la campaña de la UPEI. Se juntó ahí Víctor, pero Sergio le había puesto un texto bien maximalista, y entonces se armó al final una reunión en la cual participó Víctor, participó Claudi Turra. Para terminar ya, ¿tu canción preferida de Víctor? Yo dije las mías. Mira, a mí me gustan mucho canciones, no sé, como El Pimiento, El Lazo, que son canciones bien minimalistas. O El Hecho, por ejemplo, la primera canción que él hizo, que fue Paloma, quiero contarte que estoy solo que te quiero, y que tiene una particularidad, la hizo a los 30 años. A los 30 años. O sea, Víctor asimiló mucho antes de atreverse a hacer una canción. Cuando voy al trabajo también, es una canción muy bonita que habla, como va y se empaña los virus, y ve como los obreros van saliendo a trabajar. Tiene otra canción muy bonita, y entre ya la más audace que hizo, como Abre la Ventana, o el mismo Derecho a Vivir en Pan, que trabajó con los vlogs, o sea, que se atrevió a mezclar ritmo y temáticas musicales ya más rockeras también. Él andaba siempre buscando estas cosas. Hemos hablado mucho de Víctor, pero ¿en qué están ustedes hoy? Nosotros estamos casi por partir de una gira a Estados Unidos, nos vamos el 29. Acabamos de terminar una grabación, porque hicimos dos conciertos en el Teatro Copolicán por los 45 años, con una serie de músicos invitados. Bueno, con Fernando Uviergo, Isabel Parra, Manuel García, Joe Vasconcelos, hicimos un cumpleaños grande, pero además los invitamos a grabar. Entonces vamos a sacar un disco doble con estas canciones, con estos invitados. Aclaro, ahí está. Escuchemos esta canción un poco, que está ad hoc también con el momento que estamos viviendo. Bueno, estuvimos con Nano. Ahí hablamos un poco, Jorge, haciendo un link de esta vuelta, este link generacional de la música, que ahora como los jóvenes, los jóvenes tienen que empezar ya también a dar la vuelta y a volver a tocar las canciones de los Inti, o de los Kila, o del mismo Víctor, Violeta, para qué decirlo. Sí, bueno, a mí me impresiona mucho, fíjate que en el caso de Nano Sten, porque todos crecemos sobre la negación de nuestros padres, digamos, todos nos afirmamos, afirmamos nuestra personalidad como negando lo que recibimos, y tratando de sobrevivir nosotros. Y después, claro, porque es una necesidad, digamos. Pero después nos afirmamos, digamos, o lo incorporamos con cierta naturalidad. Pero pasa un ciclo, y la generación de ahora viene súper interesada en la música latinoamericana, en las raíces. Yo he visto con emoción a Nano Sten, por ejemplo, escuchando los mismos discos, ni siquiera la misma música, sino los mismos discos que nosotros escuchábamos también, y que nos volábamos con... con las canciones de La Quebrada Humahuaca, con temas peruanos, indígenas, cosas... Y veo que esto como que empieza... Por eso se nos ocurrió ponerle al concierto la máquina del tiempo, digamos, que de alguna manera viene la generación que toma, digamos, pero que incorpora también todo lo que pasó entre medio. Bueno, Jorge, te queremos agradecer por viajar desde Valparaíso, lo decía al comienzo de la entrevista, por recordar a Víctor y por este tiempo acá en Canal 24 Horas. Bueno, yo quiero agradecer y aprovechar, voy a aprovechar de... Estamos junto a la Fundación Víctor Jara impulsando un... Bueno, un movimiento de opinión porque se esclarezca finalmente el crimen de Víctor. Creo que es un deber que tiene Chile con Víctor Jara, con su familia, y consigo mismo, si nosotros no sacamos nada. No es una cuestión, digamos... O sea, Chile necesita... Necesita ese aire fresco, digamos. Hagamos justicia, busquemos la verdad. Bueno... No es tan terrible y es tremendamente necesario. Porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. A repetirla. Sí, no. Y el problema es que la estamos metiendo hacia adentro y de mala manera. Bueno, en medio de esta fecha, en medio de este clima de Algarabía que está viviendo nuestro país, creía también necesario, lo conversamos por teléfono en la tarde, hacer un recuerdo justo de un hombre bueno. De un hombre bueno, sí. De un hombre bien excepcional, pero de un chileno. 12 de la noche con un minuto, ¿te parece que nos vayamos con medianoche? Con medianoche, sí. Vámonos con medianoche, entonces, a la pausa comercial. Los labios de un amor ya redoblado, será la última boca que tú veas. Cuando vayas en el camino del ocaso, en noviembre vas conmigo en un sorbo amargo, en la voz gris de lume tan es ciego. Venga esta medianoche replicado, en la eternidad, en la eternidad de nuestros dos cielos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.